...y las nuevas medidas anunciadas por el gobierno y la opinión, por supuesto, de nuestro referente, el doctor Adrián Rosa, a quien le damos la bienvenida en nuestro telediario federal. Bueno, muchas disposiciones que significan, bueno, un relajamiento en alguna medida. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Julieta, Ezequiel y a todos los televidentes. Sí, digo, ser cautos con estas medidas porque avanzamos, pero guarda que no avancemos mucho para después retroceder, porque tenemos el ejemplo de Israel y de otros países. Claro, hay un temor generalizado por tanto tiempo de cuidarse. Pensábamos y en la apertura lo dijimos, tenemos que cuidarnos más que nunca, asumir la responsabilidad personal e individual de cuidarnos, básicamente, para no perder todo lo que se logró durante todo este tiempo, doctor, ¿no? Claro, mira, fundamentalmente la gente tiene que entender que el barbijo fue una herramienta que salvó millones de vidas, ¿no? Y vamos a seguir transitando, porque el barbijo, uno puede elegir en usarlo o no usarlo en un lugar público. Es decir, no es una obligación no usarlo. Y después tenemos que tener en cuenta que los niños menores de 12 años todavía no cuentan con una vacuna en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo que todavía no se están vacunando, y las personas vulnerables siguen siendo de riesgo. Por eso, usemos el barbijo en lugares cerrados, en medio de transporte, y que después cada uno deshira las medidas de cuidado. Bien. Bueno, se anunciaron también las reuniones sociales sin límites de personas, cumpliendo con las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación. ¿Qué opina, doctor? Bueno, que esto venimos hablando de hace mucho tiempo, que es una lucha entre la sociedad, lo social, lo económico, lo político y lo de salud. Y bueno, la realidad es que en este momento, como lo dijimos el martes pasado, epidemiológicamente estamos en una baja del nivel de contagio. Pero todavía la variante delta viene dando vueltas, no sabemos en realidad qué porcentaje de nuestro país está. Por ahora se cree que es bajo, pero no lo sabemos, con completa seguridad. Y digo, ser cautos. Es decir, por nuestra salud mental hagamos acciones que nos hagan bien, pero tampoco hagamos un descontrol, porque nos puede llevar a peligrosos momentos. Claro. Usted decía, doctor, lo de... Me quedé pensando en el tema de la vacuna a los menores de 12 años. Este contrasentido que también han vuelto a clases, están mucho más expuestos. Ellos tienen menor posibilidad de contagios, tienen como alguna protección especial esa población etaria. ¿Qué se recomienda? Porque la actividad está desarrollada ya en las instituciones educativas y están expuestos básicamente al virus. Mira, la realidad es que tenemos que decir que la pandemia se transitó por diferentes realidades. Una persona joven y sana, por supuesto que lo tomó de otra manera porque el riesgo era muy bajo. Pero acá cuando hablamos de los menores y principalmente los que tienen factores de riesgo, porque pensemos que entre los de 12 y 17 sí se vacunaron con 1 o 2 dosis de Moderna, es decir, tienen esa protección. Pero los menores de 12 con comorbilidades, no. Y yo hablo mucho con la gente de Vacunanos, por ejemplo, que es un grupo que trabaja mucho. Y claro, sus hijos no han vuelto a la escuela, no han vuelto a sociabilizar, porque todavía no tienen una vacuna. Claro, no es tan fácil. Tenemos Pfizer, Moderna, Sinopharm y Sinovac, Coronavac y la posibilidad soberana, que son las vacunas que se están dando en estos grupos, pero siendo cautos. Porque todavía hay evidencia, pero no tanta. Y entonces uno va haciendo equilibrio.